¡Hola a todos! Yo soy Corv y nuevamente me voy a hacer un nuevo video de Clash Royale chicos Así es, Clash Royale ya tocaba esta semana, aunque empezamos un poco tarde, pero vamos a ponernos al corriente En esta ocasión chicos vamos a jugar por el mejor emote legendario Bueno, para mi parecer, uno de los mejores, está en mi top 3 de mejores emotes legendarios Que es este, en un modo de juego muy caótico No es cierto, diles que no es cierto Que me ha gustado muchísimo Vamos a jugar con este mazo, como pueden ver tengo 3 tropas que atacan aéreo Mago, lanzacohetes, ciberduro, dos tanques, bueno, un tanque, el gigante esqueleto que saben que nunca debe faltar El mini P.E.K.K.A. para matar tanques Y el montapuercos, el Zap y esto para ciclar Bueno chicos, vamos allá, vamos a darle un poquito, nos quedan dos victorias Estuvo muy sencillo este, este, este modo Este mote, por así decirlo, está sencillo, está bonito, me gusta, me gusta, vamos a ver que pasa Y pues nada chicos, estoy feliz porque adivinen quien regresó a hacer video No me digas, no me digas, no me digas Chicos, te adivinen quien regresó No me digas, no me digas, yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas Regresó un crack de cracks No me lo digas Bien, dime Mi amigo Leasa con el que ya he tenido varios videos Algunas colaboraciones Ya subió un video por fin Y lo más probable es que empiece a subir videos Entonces desde aquí le mando un saludote Y el mejor apoyo de todos Pronto estaremos haciendo más colaboraciones Ahora sí Y pues nada chicos, este Pues nada más quería decirlo Y ahí le dejo en la descripción su canal Uff, buenísimo, buenísimo Ayer me sorprendió al ver su video Fue así como de, uff Fue un recuerdo hermoso Pero bueno chicos, a ver No hay que distraernos, vamos a ver Ya llegó el esqueleto Eso está perfecto Venga, muy bien Le hizo daño al globo también Ok, estamos controlando esta situación muy bien Este mazo me encanta Disculpen si de pura casualidad Llegan a escuchar este Así sonidos extraños Como que tocan así la pared Que miedo Sin miedo Martillando Es que están arreglando el patio de mi casa Le están poniendo piso nuevo Tampoco hay que presumir Y pues eso hace que se escuche mucho ruido Pero pues No se tienen que preocupar Espero poder quitarlo del video A ver Uff, uff Me llegaron los dos Bueno, bueno Este modo de juego me gusta mucho Porque es un caos total Caos total O sea realmente Realmente, realmente Me gusta mucho Que innoven En ese aspecto Con los modos de juego Que jueguen un poco Que les llegue a su imaginación Porque eso es lo que hace divertido Al juego, ¿no? O sea Que se mantenga todo el rato innovando Pensar correcto es lo que hago Así como nosotros, chicos Que todo el tiempo hay que mejorar Igual los videojuegos A ver Vaya, vaya Me está poniendo en problemas Me está poniendo en graves problemas, chicos Pero creo que todavía Lo tenemos controlado Sí, creo que todavía Lo tenemos controlado No es tan grave Todavía Todavía, todavía Uff, uff Es que Tiene mucho spam Pero creo que todavía Lo podemos ganar O sea, creo que Lo estamos haciendo Relativamente bien Su lanza Su oeste Me está molestando muchísimo Miren, Montepuercos Ya tiró a la otra torre Muy bien, muy bien Tranquilón Tranquilón Estuvo perfecto Pero así es, chicos Estoy emocionado El video de Mario Kart Lleva buenas vistas Veo que sí Les gustó La verdad Me gustó hacerlo mucho Me divertí Editando esas partes Y pues nada, chicos Vamos 7-0 Vamos allá Uff 888 Recuerden que es por el año Nuevo chino Que tristemente No se pudo realizar De una forma adecuada Debido a lo que está pasando Ahorita en China Con el coronavirus ¿Qué demonios? O sea Aparte de que enero Se ha hecho un poco eterno O sea, la verdad Se ha sentido largo Empezó muy agresivo el año No creen O sea Con una posible guerra mundial Con el coronavirus Terremotos Tsunamis Incendios En Australia Todo, todo Muy, muy caótico O sea Y eso que después Es el primer mes del año O sea, no me imagino Cuando Llevemos ya medio año O así O quién sabe Cómo vayamos a terminar el año En ese momento Cell sintió El verdadero terror Eso me pone A pensar, chicos Pero no hay que pensar Negativo Hay que pensar En que no va a pasar Nada mal Solamente Solamente son cuestiones Que se dieron Así A ver, a ver, a ver Ya Ya ganamos, chicos En esta ocasión Bueno, no hagamos nada No hay que confiarnos, chicos No hay que hablar de más Pero lo que me refiero Es que ya tenemos Una torre tirada En menos de dos minutos Y eso es muy, muy bueno A ver Y pues sí, chicos Como les decía Estoy emocionado Mi amigo Leasa Es pisa hacer videos Y también Ya 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 conseguí Por fin Por fin, chicos Tal vez ustedes No sabían esto Porque no se los he dicho Pero a mí Este Uno de los Consolas que más me gusta A mí No digo que es mi favorita Pero una de las consolas Que más me ha gustado En toda mi vida Es el Gamecube Siento que es una Consola que Es Fue muy innovadora Para su época El Gamecube Está en forma de cubo Su forma Sus juegos Tuvo muy buenos juegos Fue Rechazada O sea No tuvo muy buenas ventas O no las ventas Que se esperaban Pero siento Ya ganamos, chicos Ahora sí Pero Siento yo que Fue una consola Que nos trajo Muchísimas cosas buenas Como ¿Qué cosas? Como Mario Sunshine Mario Kart Double Dash O sea Se atrevieron a Innovar Este Resident Evil 4 Que Fue el primer Juego O fue uno de los Pocos Escasos juegos Que utilizaron Dos discos Porque no cabía todo Y pues Esperen chicos Un paréntesis Vaya Vaya Que hermoso se ve Este mote Uff Hermosísimo De los mejores O sea Definitivamente Está en mi top 3 Está en mi top 3 De motes El primero es este El segundo es este Y el tercero es este O sea Del legendario Después Tampoco hay que presumir De motes Así en general Me gusta mucho Este Me gusta mucho Lo he utilizado mucho La gallina También lo he ocupado mucho Y es que Este también Me encanta Este me encanta Pero este Está en mi corazón Pues nada chicos Ya ganamos esto Ah También una joyita Más 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 Que ganamos Es Super Smash Bros. Mili Que por suerte Ya tengo La fortuna De tener Super Smash Bros. Mili Para Gamecube Y Resident Evil 4 Para Gamecube Con sus dos discos Todo hermoso Dios Estoy muy feliz Estoy muy emocionado Solo se los quería compartir Pero pues bueno chicos Creo que sería todo Por este video Bueno no Vamos a probar el emote Vamos a jugar aquí En ladder Vamos a ver Que tal nos va Vamos a ver Que tal nos va Chicos Para probar el emote Porque está bellísimo Me encanta Me encanta El globo no tenía Su emote Ya le hacía falta Uno Y que mejor Que traerlo En este modo En este modo Y de forma legendaria O sea chicos Tienen que ganarlo ahorita Bueno No sé si suba el video Y todavía esté el desafío Pero si no lo ganaron Ya no lo van a poder ganar Chicos Porque es legendario Y los legendarios No se venden en la tienda O sea es como que Muy exclusivo ¿No? Por así decirlo Por lo que podemos ver Aquí el compañero Tiene un mazo de mortero Vamos a ocupar este Que está hermoso Me encanta chicos Uff Bellísimo También este También este También está muy bonito Y este también También el del golem Delixir También está guapo Pero Pero es que No 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 Este se ganó mi corazón Chicos Definitivamente ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es su emote favorito? ¿Cuáles son los que tienen? Ustedes Yo no tengo todos Tengo algunos Pero Pero pues ahí Poco a poco He ido coleccionando Recolectando Los emotes Y pues Está bien Ok 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 Bien Bien Tiene buen alcance El este Bien 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 Vamos bien No estamos mal Uff Pero si chicos Como les decía El Super Smash Bros. Melee Resident Evil 4 Son juegos muy míticos El Super Smash Bros. Melee Todavía no se olvida Creo que todavía Si no me equivoco Hay competencias Para ese juego Si Bueno ¿Quién tiene hambre? O sea Imagínense Y ese juego salió en el 2001 O 2000 Si en el 2001 Chicos O fue el Gamecube No me acuerdo Chicos Ahorita no tengo la Pero creo que si El Smash Bros. Melee Salió en el 2001 Si no mal recuerdo Pero del 2001 Al 2004 No pasó Y ya solo hace Una pieza De colección Una joyita Y pues si chicos Este Que más Que más Que más Ya llegamos a A 160 subs Si es que no se No se va ninguno De aquí a que subo el video Pero pues si chicos Estoy Estoy feliz Y nada más Aparte Quiero Quiero ver Quiero ver Se vienen cosas geniales En cuanto no se Como sea la temporada 7 Se vienen cosas interesantes Siento yo Las colaboraciones Con Leaza Muchas Muchas más cosas Vaya Vamos a tener el canal Activo para un ratillo Todavía Bien Le estamos ganando bien Además suda mortero No es un mazo Muy fácil de ganarles Chicos Pero gracias a que tengo Mi mazo Pues le puedo hacer Mucha pelea Porque no lo dejo Respirar Chicos Tengo mi tanque Tengo estos tres Ataques aéreos O sea No me puede sorprender Con casi nada A menos que me hagan Un ciclado rápido De montapuercos Pero vean No lo dejo No te doy opción De nada Chicos Y así le ganamos Así probamos Este Perdón Este mote Precioso Hermosísimo Y pues así Chicos Así acaba Este video Este video De Clash Royale Esperen más videos Este Espero que les haya gustado Voy a ver Si subo A las 6000 copas O más de 6000 Espero traérselo Aquí al canal Y pues nada chicos Recuerden darle like Suscribirse Comentar este video Compartirlo con sus amigos Chicos Me harían muchísimo Muchísimo Por si le dicen a sus amigos Que les gusten los juegos De Clash Mario Kart Brawl Stars O Call of Duty Y pues nada chicos Estén satentos al canal Activen la campanita Se vienen nuevas cosas O sea Colaboraciones Y pues nada chicos Sería todo Por este video Ahora si Nos vemos Hasta la próxima A Adiós